Recuerda que fue el Espíritu Santo el que resucitó a Jesús de entre los muertos Lo hizo con Jesús, lo puede hacer también contigo Porque con Cristo todos resucitamos Si morimos con Él, resucitamos con Él Si morimos a los vicios, las manías, las tonterías, las estupideces, las insensateces de la vida Resucitamos con Él Si morimos al desorden de vida, resucitamos a un nuevo orden Que viene con su gracia, su bendición y su nueva unción Dice la palabra, escucha esto Al terminar la oración Tembló el lugar donde estaban reunidos los discípulos Los llenó a todos el Espíritu Santo Y con valentía anunciaron la palabra de Dios Que tiemble este lugar Que tiemble este lugar y que tiemble Y se estremezca todo tu ser Porque el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo se manifiesta en la oración Porque Él es el maestro de la oración Tal vez tú necesites un tsunami Tal vez necesites un sismo Un terremoto interior Que se remuevan todas tus entrañas Recuerda que muchas veces A las plantas hay que removerles la tierra Y al removerles la tierra Toman una nueva vida Y tú necesitas que el Espíritu Santo Remueva todo tu interior Tal vez hay cosas apelmazadas dentro de ti Y necesitan remoción Y esa remoción La produce el Espíritu Santo Cuando tú estás orando Algo o mucho se mueve dentro de ti Algo o mucho Y gracias al movimiento que produce el Espíritu Santo En tu interior Muchas cosas se activan Muchas cosas reviven Muchas cosas retoman Un nuevo aire Y eso es lo que tú necesitas Que muchas cosas en tu vida revivan Se remuevan Tomen un nuevo aire De tal manera que recuperes la valentía de antes Porque tal vez Porque tal vez hoy estás asustado Porque tal vez hoy estás nervioso Porque tal vez hoy estás preocupado Porque tal vez por estos días has perdido el sueño Porque tal vez estás ansioso Porque tal vez estás angustiado Y necesitas que se muevan muchas cosas dentro de ti A partir de esta oración A partir de esta oración Y recuperes el valor El ánimo El coraje La determinación La determinación Que antes tenías Tal vez tú estás pensando Pero si yo antes Era tan valiente Si yo antes No pensaba dos veces Para atreverme Para arriesgarme ¿Qué me pasó? ¿Por qué me volví tan pasivo? ¿Por qué me da miedo todo? ¿Por qué estoy tan nervioso? ¿Por qué estoy tan angustiado? Deja que el Espíritu Santo venga En este momento de oración Como un tsunami Renueve todo lo que hay allí dentro Revuelque Y te dé valor Vas a decirle al Espíritu Santo En este momento Que tú necesitas Una remoción interior Un tsunami espiritual Dentro de ti Que te devuelva el coraje Que perdiste El entusiasmo que perdiste Las ganas que perdiste El apetito que perdiste El primer amor Que se esfumó Ven Espíritu Santo Ven Y en este momento de oración Así como en Pentecostés Cuando los discípulos Estaban reunidos en la oración Que venga un remesón Un revolcón Un movimiento interior Que lo recree todo Y nos devuelva el valor Bendito seas Alabado seas Glorificado por siempre Señor Amén Amén Con tus ojos cerrados Vas a seguir pidiendo En esta noche Valentía ¿Por qué te volviste ¿Por qué te volviste Tan miedoso? ¿Por qué? Si no eras así ¿Qué te pasó? ¿Por qué tan cobarde? ¿Por qué tan nervioso? ¿Se te olvidó que Jesús Con su palabra Te da el Espíritu Sin medida ¿Se te olvidó que no son Simple y llanamente Tus fuerzas? Que son las fuerzas de Él Junto con las tuyas Las que hacen posible Que muchas cosas Se realicen en tu vida ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tanta Incertidumbre? ¿Por qué tanta Inseguridad? Que no se te olvide Que tú eres hijo Del eterno Dios Que no se te olvide Que fuiste rescatado Y redimido Con la sangre preciosa Del unigénito Que no se te olvide Que el Espíritu Santo Te ha sido dado Sin medida El Señor quiere Que hoy salgas De esta oración Con el coraje Que nunca antes tenías El Señor quiere Que ahora salgas De esta oración Con un impulso nuevo Con una fuerza nueva Con una determinación Y una claridad Frente a lo que quieres Lograr en la vida En el nombre de Él Que se vayan Todos tus miedos Que se vayan Todas tus dudas Que se vayan Todas tus inseguridades Que se vayan Todas tus incertidumbres Eso a ti no te queda bien Porque tú eres Un hombre de fe Una mujer de fe Tú me has dicho Muchas veces Que eres una persona De fe Que sin Dios No te entiendes Que gracias a Dios Por Jesús El Señor Que ha hecho de ti Una criatura nueva Tú me lo has dicho Y yo lo he notado Cuando te he visto Orando Con lágrimas En los ojos Delante del Señor Así que hoy Serás levantado Por lo que el Espíritu De Dios Está removiendo En tus entrañas Para darte Vida nueva Dile a Jesús Resucitado En esta noche Dame valor Tus discípulos Antes De tu muerte Y tu resurrección Te negaron Te traicionaron Huyeron Estaban empanicados Muertos de miedo Y ahora Todo el coraje Que los asiste Gracias a tu presencia Resucitada En sus vidas Necesito de eso Necesito de eso Necesito de eso Que le diste A tus discípulos Con tu resurrección Necesito quitarle El miedo A mi soledad Necesito quitarle El miedo Al futuro Necesito quitarle El miedo A la educación De mis hijos Necesito quitarle El miedo A la enfermedad Necesito quitarle El miedo A un revés Económico A una pérdida Sentimental Remueveme Por dentro Señor Con la fuerza De tu espíritu Y dame Coraje Dame valentía Dame fuerzas Nuevas Yo no sé A quien De ustedes Le están Demoliendo La casa Vieja Esto es para Esas personas Que en este Momento Sienten Que todo Se les vino Abajo Que no solo Aparecieron Con una Enfermedad Sino que además Perdieron el Empleo Y que además De perder El empleo Se están Separando De su Pareja Dice Que pasó Sabes que pasó Que te están Tumbando La casa Vieja Y si te están Tumbando La casa Vieja Es porque te van A construir Un edificio Nuevo Amén Jesús le dijo A Nicodemo Tienes Que nacer De nuevo Y los cambios Son muy costosos Porque ante el cambio Nos desaseguran Usted estaba Seguro Con su salud Seguro Con su hogar Seguro Con su empleo Y te desaseguraron No te pongas A maldecir No te pongas A renegar No te desesperes Tranquilo Jesús le dijo A Nicodemo Que era necesario Nacer de nuevo Nacer de nuevo Es eso Darle paso Al cambio Porque Dios Que se les cayó Toda la estantería Vamos a orar Por esas personas Porque esas personas Necesitan Una mirada Nueva Una postura Nueva Un renacer Esas personas Necesitan Ver la vida Con unos ojos Nuevos Porque esas personas Hoy les decimos A esas personas Que no hay razón Alguna Para que se sientan Castigadas Que Dios Tiene un plan Perfecto Y amoroso Que a el nada Se le ha salido De las manos Que todo lo que Permite para nuestra Vida Lo permite Para nuestro Bien Vamos a orar Por esas personas Para que por Ninguna razón Se desanimen Se desesperancen Se desmoronen Se descuadernen A esas personas Les vamos a decir Que no hay razones Para que lloren Sobre esas ruinas Y escombros Que se levanten Y en el nombre Del Señor Permitan que Él construya Un edificio Nuevo Para ellas Tú seguramente Conoces personas Que están Atravesando Por momentos Muy críticos Y todas Las dimensiones Y todas Las realidades Y todas Las situaciones Están Tambaleando En sus vidas Por ellas Oramos Tal vez Aquí En esta asamblea O quienes Nos están Acompañando Virtualmente Algunos Tengan Esa experiencia También Y a esas Personas Les decimos Nada Nada Por adelante El Señor Le dijo A Nicodemo Que tenía Que dejar Los criterios Viejos Los paradigmas Viejos Los moldes Viejos Que el que No renuncia A lo viejo No tiene Un espacio Para lo nuevo Y que tú Y yo Hoy Decidimos Entregarle El Señor Todo lo viejo Todas las ruinas Todos los escombros Creyendo Firmemente Que hay que Crear un espacio En el corazón Para que Él construya Un edificio Nuevo En nuestra vida Recuerda 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 Que cuando Se cierra Una puerta De madera El Señor Abre para ti Una puerta De oro Recuerda Que el mismo Que permite Que se cierren Puertas Es el mismo Que las abre Y las cierra Y las abre Para nuestro bien Alabado Sea mi Dios Siéntate Por favor Los discípulos Compartían Todo Para que a nadie Le faltara nada Porque su tesoro Era el resucitado El resucitado Los liberó De todos Los apegos Porque el espíritu Del resucitado Es como el viento No tiene fórmula Dios es impredecible Y cuando tú Tienes a Dios En tu corazón Eres capaz De desprenderte Muy fácil Cuando Tú aún No has hallado El tesoro Te aferras A piedritas De colores Pero cuando Tú has hallado El tesoro Ya no estás Apegado A las piedritas De colores Yo creo Que muchos Que muchos de nosotros Estamos Apegados A nada Aferrados A piedritas De colores Porque Es impresionante Que el texto De los hechos De los apóstoles Diga que Los discípulos Lo compartían Todo La nueva Comunidad Lo compartía Todo Y nadie Pasaba Necesidad Es impresionante Pero eso Tiene un secreto Todos Se desprendieron Porque ya Habían Encontrado El tesoro Ya lo habían Encontrado Ya María Magdalena Había encontrado El tesoro Ya los discípulos Se habían Encontrado Con el tesoro Porque a veces Somos tan Apegados Y tan Apegados A piedritas De colores A cachivaches Si Eso es Y somos Apegados A cachivaches Porque Porque no Tenemos más Pero una vez Lo tenemos Todo Ya que Importan Los cachivaches De la vida Teresa Decía Solo Dios Pero ¿Por qué Teresa Decía Solo Dios Basta? Porque Ya había Encontrado El tesoro Y lo demás No importaba Que muy Bueno Sería En esta Noche De oración Que tú Revisaras Tu corazón Frente A los Apegos Recuerda Que los Apegos Son La fuente De mayor Sufrimiento La mayoría De nuestros Sufrimientos Son consecuencia De nuestros Apegos Enfermizos Dañinos Por cada Apego Un Sufrimiento El Señor El Señor Resucitado Viene A librarnos De todo Sufrimiento Es decir De todo Apego En estos Días En la Eucaristía Hacía La Reflexión Que tal Vez Una Persona Estaba Muy triste Porque se Le había Perdido El dinero Para pagar Los servicios En la Mañana Pero por La tarde Se encontró Una Tula Llena De Dólares Y al Encontrarse Esa Tula Llena De Dólares Se le Quitó La Tristeza Por lo Que había Perdido En la Mañana Que Importa Que Importa Y tal Vez Sigamos Sufriendo Por lo Que Perdimos Porque No Lo Hemos Soltado Y tal Vez Estemos Sufriendo Porque De Pronto Perdemos Lo Que Aún No Se Ha Ido Y Yo Te Invito En Esta Noche Que Te Liberes De Ese Sufrimiento Que Produce Tus Apegos Y No Solo Apegos A Cosas Materiales También Pueden Ser Apegos A Personas Libérate ¿Cómo Hacer Para Liberarse De Eso Descubriendo Que Ya Tienes El Tesoro Que Lo Otro Puede Ser Importante Pero Siempre Será Relativo Porque Lo Único Absoluto Es Tu Tesoro En La Universidad Tenía Un Profesor Llamado Carlos Alberto Calderón Sacerdote Que Murió En África Un Viernes Santo De Malaria Cerebral Carlos Alberto Un Hombre Muy Bueno Muy Bueno En Nuestro Lenguaje Muy Santo Cuando Uno Le Decía Carlos Alberto Profe Que Camisa Tan Linda La Que Tienes Puesta A Los Ocho Días En La Próxima Clase Te Entregaba Una Bolsita Con La Camisa Lavada Planchada Y Oliendo Rico Y Te Decía Yo Me Di Cuenta Que Esta Camisa Te Gusto Es Tuya Y Porque Era Capaz De Hacer Eso Siempre Siempre No Una Vez Siempre Que Alguien Le Admiraba Algo Lo Limpiaba Lo Arreglaba Y Luego Se Lo Regalaba Porque No Tenía Apegos Porque Fue Capaz De Dejar La Ciudad De Medellín E Irse Al África A Morir Con Los Más Pobres Entre Los Pobres Porque Tenía El Tesoro Porque Tenía El Tesoro Porque El Resucitado Vivía En Él Y Eso Esta Noche Que Tu Corazón Será Liberado Por Esta Oración De Todo Apego Porque Tu Tesoro Es Cristo Resucitado Y Él Es Suficiente Alabado Sea Dios El Sumo Sacerdote Junto Con Los Saduceos Metieron A Los Disípulos En La Cárcel Y Por La Noche Los Visito El Ángel Y Les Abrió Las Puertas De La De La Cárcel Y Ellos Terminaron Hablando De Jesús Y Enseñando A Jesús En El Templo ¿Saben Por Qué? ¿Saben Qué Significa Eso Muchachos? Que Para Una Persona Tocada Por La Resurrección De Cristo No Hay Cárcel Que Valga Es Imposible Bueno No Se Necesita Estar En Una Cárcel Física Para Ser Prisionero Pero Lo Que Está Enseñando La Palabra Es Que El Resucitado Los Libera Y Los Libera De Sus Propias Prisiones Los Libera De La Prisión Del Egoísmo De La Envidia De Los Malos Recuerdos De Las Emociones Negativas De La Lujuria De La Pereza De La Soberdia Los Libera Pero Eso Produce El Resucitado Que Él Comienza A Abrir Celdas Rejas Prisiones Cierra Tus Ojos Un Momento Y Vas A Pensar De Que Prisión Quieres Que Te Saque Cristo Resucitado En Esta Noche Para Nunca Más Volver A Entrar A Ella De Que Prisión Eres Preso De Que De Quien Y Que Tú Le Puedas Decir A Jesús En Esta Noche Hoy Reconozco Por La Gracia De La Fuerza De Tu Espíritu Que Soy Preso Incluso De Mi Mismo Que Soy Preso De Mis Temores Que Soy Preso De Mi Temperamento De Mi Mal Carácter Que Soy Preso De Mis Rabias De Mis Enojos De Mis Siras Que Soy Preso De Mi Agresividad De Mi Violencia Que Soy Preso De Mis Mentiras De Mis Engaños De Mis Embustes De Mis Trampas Sácame De Esta Prisión Me Cuentan Que El Sumo Sacerdote Y Los Saduceos Metieron En La Carcer A Los Apóstoles Y Que En La Noche El Ángel Abrió Esas Puertas Eso Es Lo Que Me Cuentan Señor Y Si Eso Sucedió Hace Más De 21 Siglos También Me Cuentan Que Tú Eres El Mismo Ayer Hoy Y Siempre Y Por Eso Te Pido En Esta Noche Por La Gracia De Tu Victoria De Tu Resurrección Que Abras La Reja La Celda La Prisión Donde Me Experimento Preso Donde Me Siento Encarcelado El Señor Lo Hace En Esta Noche Y Lo Hace Para Ti Porque Así Como No Se Resignó Ver A Su Pueblo Esclavo En Egipto Tampoco Se Va Resignar Ver Preso En Este Momento De Tu Vida Escucha Este Último Momento De La Oración El Resucitado Se Le Aparece A Los Disípulos De Madrugada Ellos Habían Pasado Toda La Noche Tratando De Pescar Y No Habían Logrado Diga Después De Mi Nada Más Fuerte Nada Ahora Escuchen Esto Otro Ellos Eran Profesionales En La Pesca Jesús No Jesús Era Un Carpintero De Pesca Jesús No Sabía Sabía De Carpintería Los Disípulos Sabían De Pesca Y Pedro Con Otros Se Se Fueron A Pescar Toda La No Consiguieron Nada Jesús Se Presenta De Madrugada Les Dice Muchachos Tienen Pescado Pedro Responde Nos Hemos Pasado La Noche Bregando Y No Hemos Conseguido Nada Y Jesús Le Dice A Pedro Remamar Adentro Echa La Red A La Derecha De La Barca Pedro Le Obedece A Jesús Remamar Adentro Echa La Red A La Derecha De La Barca O Sorpresa La Red Se Quería Reventar Por La Cantidad De Peces Que Habían Logrado Eso Lo Produce Cristo Resucitado Porque Este Pasaje Que Les Estoy Contando Es Después De La Resurrección De Jesús Yo Te Quiero Pedir Que Te Pongas De Pie En Este Momento Y Le Digas Mentalmente Al Señor Que Tú Quieres Remar Mar Adentro Que Quieres Hacerlo En Su Presencia Y Que Quieres Echar La Red Al Derecho A La Derecha De La Barca Que Tú Hoy Declaras Por La Gracia De Su Resurrección Vida Abundante Para Ti En Todos Los Aspectos Y Dimensiones Estás Orándole A Jesús Le Estás Diciendo Jesús Me Han Contado Que Los Disípulos Pasaron La Derecha En Siguieron Nada Que Tú Te Presentaste De Madrugada Que Les Pediste Pescado Que Ellos Te Dijeron Que Nada Tenían Que Tú Le Dijiste A Pedro Que Remar Mar Adentro Que Se Atreviera Que Fuera Más Allá Que Hiciera Las Cosas Correctamente Que Echar La Red A La Derecha De La Barca Y Yo Quiero Eso Señor Para Mi Vida Desde Hoy Quiero Trabajar De Tu Mano Desde Hoy Quiero Seguir Tus Instrucciones Desde Hoy Quiero Ir Contigo A Las Profundidades Allí Donde Antes No Me Atrevía Porque Temía Hacerlo Desde Hoy Quiero Hacer Las Cosas Rectamente Y Desde Hoy Declaro Que La Red Se Va A Reventar Porque Estará Llena De peces Amén Amén Amén